Al parecer todavía hay funcionarios de la pasada gestión de Danilo Medina que albergan la esperanza de poder salir de República Dominicana a través de una fuga al estilo de Misión Imposible y hoy vamos a analizar uno de esos casos, quizás el más reciente. Gómez Mazara le advierte al gobierno, específicamente al presidente Luis Abinader, de cómo podría caer en la trampa de las bocinas. Y José Laluz a través de un tuit nos estaría dejando ver qué es lo que realmente hará en los próximos días, irse o quedarse en el PLD. Basta analizar de manera minuciosa ese tuit y me temo que la respuesta la tendremos ahora mismo en instantes en este capítulo. Así que quédate con nosotros, son tres temas que tenemos para desarrollar y analizar para todos ustedes en este nuevo capítulo de Impolíticamente Correcto. Somos Pueblo Media a través de su plataforma de YouTube ha puesto en la palestra la posible o intento más bien intento de fuga de Luis Ernesto de León. Este señor fue el administrador de Ede Este en el gobierno de Danilo Medina, pero además se puede decir que es familia del expresidente porque está casado con Magalys Medina, que es hermana del exmandatario. Ahora bien, tenemos que analizar brevemente antes de pasar a la primicia, qué podría incentivar a una persona a la loca idea de fugarse de República Dominicana. Y decimos loca idea porque ya ustedes vieron lo que pasó con Young Alain. Trató de irse varias veces, no pudo. Pero lo que pasó recientemente con Julio César Correa, quien casualmente es administrador de Ede Norte, que fue devuelto del aeropuerto con su familia. Este señor iba rumbo a Miami y ni modo, tuvo que quedarse en el país, que por cierto, hace unos días fue precisamente la casa de Julio César Correa la que se allanó y que supuestamente para determinar si la misma era propiedad de Alexis Medina. Esta lectura que le damos a ese hecho que no tiene que ver con lo que se nos vendió públicamente, sino que ahí hay algo raro, ahí hay alguna estrategia inusual de la procuraduría que no creemos que haya sido determinante que si esa casa era en verdad de Alexis Medina. Ahora, entrando en materia, este señor Luis Ernesto de León está intentando o no irse de República Dominicana. Según nuestro criterio, no, porque nos parece que dado el intento fallido de Julio César Correa y de Jan Alain, este señor en caso de que tenga algún apuro con ese tema, ya sabe de manera dajante que irse de República Dominicana no es la mejor vía. Ahora, hay unas que señalan en Somos Pueblo que es el tema de que hay unos movimientos raros de desplazamiento de cosas desde casas o inmuebles que este señor tiene en la capital hacia Punta Cana. Quizás por ahí podría, o Cap Cana más bien, quizás por ahí podría haber algo. Ahora, lo que sí nos queda claro es que esparcir la idea de que Luis Ernesto de León trataría de irse de República Dominicana obedece más bien a una táctica dentro de una estrategia global que busca acercar a todos los elementos que tenían que ver con la mafia en el sector de las edes. Una mafia donde casualmente Alexis Medina no tenía la voz cantante, sino que era más bien los cuñados de Danilo quienes tenían la batuta en ese ámbito. Digo cuñados porque, por ejemplo, Maxi Montilla es hermano de la esposa del expresidente, o sea, un cuñado. Pero Luis Ernesto de León, no, es a su vez el esposo de una hermana de Danilo, es decir, otro cuñado. Podríamos acuñar a esta saga, ¿no?, de esta fase de la operación antipulpo como la cosa nostra de los cuñados. Particularmente mi conclusión sobre este rumor de que el señor Luis Ernesto de León estaría tratando de irse de República Dominicana, información que sale inicialmente en Somos Pueblo. La lectura que le damos categórica es esparcir una idea a través de la cual se le hace llegar el mensaje a esta persona de que se está con los ojos sobre él y que no intente en vano irse de República Dominicana. Es una forma de matarle una jugada, como dicen por ahí, el gallo en la funda, pero al mismo tiempo es una forma de establecer presión psicológica sobre el mismo. Por aquello de que no existe cárcel más efectiva que la que se instaura en la mente de los individuos. Si no, preguntémosle a Jeremy Bentham y también al teórico del tema del castigo, la imposición de los estamentos de poder sobre los individuos Michel Foucault con su célebre vigilar y castigar. En conclusión, no creo que Luis Ernesto de León esté intentando irse de República Dominicana, pero la información entre comillas que se cuela hoy no en República Dominicana obedece más bien a una estrategia para hacerle llegar el mensaje a este señor de que están al tanto de sus pasos. Impolíticamente correcto, sigue creciendo gracias a tus aportes en Patreon, dejo el link para que entres ahora mismo, pero también gracias a que se sigan suscribiendo quienes aún no lo han hecho para que la comunidad siga creciendo. Es el mayor estímulo y reconocimiento que puedes hacer a nuestro trabajo. Hace pocos días fue tendencia en República Dominicana el nombramiento que hizo el presidente Luis Abinader vía decreto de Eury Cabral a cargo de la comisión que se encargaría de llevar los restos de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón Nacional, que por cierto aprovecho para hacer una aclaración, una fe de errata, nos confundimos al referirnos al Panteón Nacional como si fuese el lugar donde estuviese Juan Pablo Duarte, pues no, eso es en el altar de la patria. Ese tema le sirvió a muchos, es decir, el nombramiento de Luis Abinader de Eury Cabral a mucha gente en la opinión pública para hablar de una estrategia, de un acercamiento del gobierno de cara a los periodistas bocinas. Y es en ese contexto donde el doctor Gómez Mazara publica un artículo en donde le advierte al gobierno de que podría salirle, como se dice por ahí, más cara la sal que el chivo, al tratar de ganar empatías con ese sector de la vida pública nacional, los periodistas que son reconocidos como bocinas. Gómez Mazara habla de que estos periodistas no tienen credibilidad y que precisamente por eso, si la población percibe que el gobierno está tratando, por así decir, de traerlos al tren gubernamental o de favorecerlos en área de que estos hagan críticas positivas al gobierno, pues esto sería una especie de boomerang que afectaría la imagen pública del gobierno y también el tema aquel del espíritu de cambio. Para serles honestos, la preocupación del doctor Gómez Mazara en ese sentido está bien fundada, porque hemos hablado ya en otras ocasiones de que la crítica que se hace desde el poder al periodismo llamado de bocina es una crítica hipócrita, porque todo el que tiene poder, lo que quiere, lo que le apetece es tener elementos que estén en el entorno haciendo cantos de sirena en torno a su gestión y lamentablemente Luis Abinader en ese sentido no es la excepción. Pero no lo es específicamente por un tema de que este presidente tenga el mismo afán caudillista que tuvo su predecesor Danilo Medina, no lo hace simplemente por un asunto estratégico y esto es táctico en el sentido de que en el PRM o más concretamente Luis Abinader podría percibir que cada periodista o comunicador o ente de por así decir de opinión pública que abandona a Danilo es una acción que hace más débil a la oposición. Y es específicamente ahí donde radicaría la importancia de atraer elementos que hasta hace muy poco eran opositores al gobierno en debilitar a la actual oposición que está liderada por Danilo Medina. Gómez Mazara no menciona ese punto en su artículo, pero el hecho de que él le advierta a Luis Abinader de que tratar de atraer periodistas bocina a su gobierno podría resultar en un revés, es un reflejo de que Gómez Mazara ha detectado precisamente el interés del gobierno en llevar a cabo esa estrategia. José La Luz publicó un tuit en donde le comunica a toda República Dominicana que está pensando qué hacer sin marcharse o quedarse en el partido. Dice también que se reunió con el expresidente Danilo Medina. Miren, una lectura rápida de un tema que quedará en desarrollo porque él no se irá hoy o mañana del PLD, pero nos parece a nosotros que con ese tuit él está construyendo el relato que justifica su salida del PLD. En lo particular ya yo no me cuestiono si él se va o no, me parece que se va. Ahora, la incertidumbre que tengo es si se iría para la fuerza del pueblo o si en algún punto, un mes o dos meses más adelante, vemos a José La Luz militando en el PRM, vemos a José La Luz en el palacio abrazando a Luisa Binader. En República Dominicana casi todo es posible. Así que yo le exhorto a usted para que el golpe no le dé duro a que se vaya preparando mentalmente desde ahora para ver a José La Luz militando en el partido revolucionario moderno. A mí me parece que luego de lo que él dijo de Leonel Fernández, ver a José La Luz en la fuerza del pueblo iría de la mano de una tremenda disculpa pública de José a Leonel Fernández. Música